La Comisión de Verdad y Justicia junto con otras organizaciones políticas y sociales y hace un tiempo que nos venimos juntando tratando de trabajar el tema de buscar la unidad entre las diferentes organizaciones para el primero de mayo, un buen momento, como marco por el Día Internacional de los Trabajadores organizar un mural que nos recuerda a Daniel Solano que aún se encuentra desaparecido y bueno, todos suponemos que fue asesinado por la policía y de hecho hoy todavía aún están en juicio Empezamos ahora a las 3 de la tarde a la mañana estuvimos blanqueando y delineando lo que va a ser el mural e invitando a todas las personas que quieran acercarse a realizarlo El mural se va a dividir en 3 etapas no se va a terminar en el día de hoy y bueno, contamos con varios compañeros artistas que son en realidad los que los diagramaron los que organizaron el mural y uno de los compañeros se comunicó con Chelo Candia que es un dibujante que vino haciendo toda una serie de dibujos con respecto al caso de Daniel Solano y nos regaló el último dibujo que hizo que bueno, como muchos sabrán o Alberto, que era el papá de Daniel Solano falleció en Salta y él estaba con el tema del juicio y bueno, la verdad que lo inescrupuloso de la justicia llevó a que él muriera sin saber dónde estaba su hijo y fue una pérdida realmente importante porque era uno de los motores pero bueno, cuando la cuestión individual trasciende se colectiviza puede lograr tomar una sociedad y ahí pedir justicia y ese es el legado que nos dejó este Gualberto seguir luchando por pedir justicia por Daniel que tenemos que recordar justamente en este primero de mayo que a él lo desaparecieron y lo asesinaron por reclamar lo que le correspondía que era un sueldo acorde a lo que le habían prometido cuando él viajó desde el norte a trabajar en esta zona creo que eso es lo importante no olvidarnos por qué fue que se da la desaparición de él y tener en cuenta hasta dónde las grandes empresas en convivencia con sectores del Estado son capaces de llegar para callar la voz de los trabajadores y y y y y y y